Y todo el mundo dice lo mismo, que va Quien te dice que soy egoísta sin ningún sentido Quien te dice que soy egoísta sin saber por qué Pero no saben que he sido a tu lado, que soy maltratado Pero no saben que he sido humillado por ser como él Pero no importa, la vida pasa Y esto es muy cierto, la vida daña Y a mí me cambió, y a mí me enseñó A pensar así, de esta manera Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Así me ha enseñado la vida Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Y cuarto yo Oye mi vida, y tú, estás en el décimo lugar Sí señor Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Piensa lo que quieras de mí Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Pa' qué hablar si somos así Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Aún no lo cambia la vida Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Y en este mundo, tercero yo, tercero yo Y en este mundo, hay que ser así Segundo yo, segundo yo, tercero yo A mí me malgataron y me humillaron Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Se burlaron de mí y me hicieron sufrir Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Bueno, y esto es mi esquizo Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Pa' todo el mundo, ven, pa' todo el mundo Yo, tercero yo, tercero yo Pa' todo el mundo, ven, pa' todo el mundo Yo, tercero yo, tercero yo Pa' todo el mundo, ven, pa' todo el mundo